¿Qué es el cambio climático? En geología nos gusta hablar más que de cambio climático, de cambio global, porque lo que está pasando ahora en la superficie del planeta tiene muchos otros factores que el clima. Y todo este cambio global realmente afecta a cualquier cosa, cualquier elemento de nuestro planeta, pero el suelo es especialmente sensible porque el suelo es lo que relaciona las rocas con el agua, con la atmósfera y con la vida. Entonces cualquier cambio va a afectar a todos esos factores y va a producir efectos nocivos o no en ese suelo que necesitamos.